¡SUSCIA DE LA PUERTA LA PUERTA! Está malo, lo sabemos Pero igual no me dice Que su manito no lo sabe más Y que yo soy negativo no veo la oportunidad Oh 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 ¡This is The Fuckin' Gino! En español El Cuco Gino Voy exportando chandón, se lo goza el que lo lleva en su carro A la mami dale champán del mejor Al presión no le bajamos, a la bocina no bajamos Porque este año sigo exportando chandón Se lo goza el que lo lleva en su carro A la mami dale champán del mejor Le pasamos el precio en verde, si no tiene se lo pierde Esto es chandón, si no puede se lo pierde El estilo al que ustedes aspiran, yo lo tuve siempre Dile bueno, que va a ser ley Unos nacen con los que otros no logran y aunque entrenen A veces no me explico como es que lo hago Yo no me dedico, yo hago reggaeton Yo te juro ni platico, pero que cabrón Porque siempre cabrón me cruzaron las canciones Entrenen mis nenes si quieren meterle como el demente de papi Esto es que suena de tienda a los nenes bailando latina A las nenas que dicen campero conviene que se siente happy Este flow no ha comprado Y no se parece a nadie por ningún lado La compé se ha parado Ah, cierto no tenemos, ah, cierto no tenemos Chandón pa' la nena, pa' la nena Cuco pa' los nenes, cuco pa' los nenes Chandón pa' la nena, pa' la nena Cuco pa' los nenes porque este año sigo exportando chandón Se lo goza el que lo lleva en su carro A la mami dale champán del mejor Al precio no le bajamos, a la bocina no bajamos Porque este año sigo exportando chandón Se lo goza el que lo lleva en su carro A la mami dale champán del mejor Le pasamos el precio en verde, si no tiene se lo pierde Esto es chandón No se si me explico Ya no bajamos el precio Ni tampoco bajamos el precio Madre y Nación Y el año que viene se va más caro Esto es solo music Campero Wreckers